Atención, hace pocos minutos fue asesinado a balas un hombre. La víctima era conocida como el enano. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. Un nuevo hecho delincuencial se presentó en las horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Bayerupar. Un hombre identificado como Doguar Cotes García, de 29 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balas la mañana de este jueves en la invasión Brisas de la Popa. Cotes García fue abordado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra alguna le dispararon hasta cegarle la vida. El CTI hizo la inspección técnica al cadáver y lo trasladó a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio de nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.